Música 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 A las cosas A las cosas A las cosas A las cosas Calita Música 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 No es tiempo de temer Música El miedo es el primer miedo a perder, devolverlo al lugar, pese de que jamás debió escapar, no es tiempo de ceder a ser, pese de que jamás debió escapar, no es tiempo de ceder a ser. El miedo es el primer miedo a perder, no es tiempo de ceder a ser, pese de que jamás debió escapar, no es tiempo de ceder a ser, pese de que jamás debió escapar, no es tiempo de ceder a ser. Yo que pensaba que el amor era una puerta hacia el dolor, por tal que un día decimos hola, que al día siguiente huimos adiós, yo que tenía un parche de excusas conocido en el corazón, para cubrir mis cicatrices, para orientar mi decepción. ¡Vámonos! ¡Sólo nos queda ya vencer! ¡Vámonos! 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 ¡Fascismo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Esa es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y defendamos la alegría porque el día a día arruina, pero nuestra sonrisa no la toma el poder. Y defender la valentía de creer en utopías, porque con alegría solo se puede vencer. Y defenderla de esa familia palestina, que duermen todos en la misma habitación, por si a la noche cae una bomba y todo termina, no quede nadie vivo con el peso del dolor. Y ese niño palestino solo quiere jugar, ir al gol, estudiar, ser libre para soñar, solo quiere ser un niño normal y no conocer los dedos de un adulto antes de ser su edad. Y defendamos la alegría de ese nieto, que busca bajo el suelo los restos de dignidad, de ese abuelo que el fascismo hizo preso, y fue expusilado en las babistas, gritaba, ¡No te rindas! Y defendamos la alegría a pesar de que los asesinos se gobiernan en el Estado, y que ganaron la guerra y otros dirán, pero humanamente quizás nosotros la hayamos ganado. No te rindas, por favor, roncelas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, roncelas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque es hasta ahora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos ciertos. Y guardemos tributo que ha vuelto Madera, mancha referente, su legado es lo que queda. Y quienes dicen que no tenía ideologías, que les jode admitir que el comunismo descendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral, diciendo importarle, mientras mantienen los pies y las concertinas. Y le niegan la asistencia sanitaria de inmigrante, golpean al manifestante. Les jode que el pueblo pueda movilizarse, por ello decrimen con puntas y con cárcel. Protegen al banquero y desahucian al obrero sin inmigrante, pero su padre es el dinero. No comprenden que paticemos con el dolor ajeno.